Bien y bien y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlob.de. Os traigo otro mazo del Mythic Championship, y es ni más ni menos que el mazo que pilotó Javier Domínguez junto a otro grupo de jugadores que decidieron llamar Simic Flash, pero yo he decidido llamarla New Simic Flash o Pseudo Simic Flash, o como la queráis llamar, porque ha perdido muchos de los componentes Flash que tenía, ¿vale? Sí que es cierto que tiene esa velocidad instantánea, el ladronzor atrevido, la mística crestada y el lobo, es que lo tengo en inglés y no me acordaba del nombre en español, perdón, y el cazador de manada nocturna, lógico que no me acuerdo del nombre del cazador de manada nocturna, pero, y los countes, ¿vale? Como tres copias de aplacar, el negar y los sabotajes siniestros y las disputas místicas, pero por otro lado lleva un montón de hechizos que le obligan a girarse en su propio turno. Es el caso de Druida del Paraíso para acelerarnos, es el caso de la Krasis y Droide, ya que aprovechas que tienes mucho maná, por cierto, lleva una inclusión nueva, hablando de maná, que es la espiral de crecimiento, es un buen, la verdad es que es buena idea, porque hay muchos turnos que este mazo, perdías el turno y te quedabas en el cazador y no jugabas nada. Llevando espiral de crecimiento vas a jugar más cosas, que no son criaturas, ¿vale? Porque sí, antes tenías criatullas pequeñillas, pero que al final muchas de ellas no iban a ninguna parte. En cambio, con esto te aceleras para acabar jugando esas Krasis y Droide super grandes, o los otros hechizos que os decía, que no se pueden jugar a velocidad instantánea, que básicamente es las cuatro copias de Nisa, una grandísima win condition, que va a duplicar tu cantidad de maná, facilitando jugar hechizos poderosos como esa Krasis que ya hemos mencionado, o, yo qué sé, bueno, pues más hechizos, ¿no? Tener el doble de maná para poder jugar el doble de hechizos al final del turno. Bueno, no sé muy bien cómo se me va a dar el mazo, desde luego es un gran cambio en la Simic Flash que ya conocíamos. Lleva además también dos copias de Ráfaga de Eter, que las puedes usar contra tu oponente o contra ti mismo, ¿vale? O sea, es decir, pon un oponente permanente tú mismo en tu top de la biblioteca, por ejemplo, porque te lo van a matar o lo que sea. Y luego el pack de tierras normal, que quizás es donde más flojea este mazo en las tierras, porque le cuesta tener ese doble azul que necesitas sí o sí, o ese doble verde que necesitas sí o sí, ¿no? Es muy dependiente de esos dobles verdes y dobles azules. Y para mi gusto siempre ha sido un poco el hándicap. Lo acompaña las tierras dobles azules verdes, las acompaña con un par de copias de Pasaje de Leyenda para compensar, y, bueno, los castillos de Vendaleza, pues simplemente para manipular el mazo. Un mazo que ya es harto conocido por todos, solamente que lo ha mezclado, pues, con Simic Ramp. Es una mezcla, realmente, es que la deberían llamar Ramp Flash o algo así. ¡Ey, Ramp Flash, mola! Venga a ver el nombre. ¿Dónde está? ¿Por qué no me ordenéis la lista de mazos, Wizards? Por favor, arreglad vuestro maldito juego. New Simic Flash. No, no, no. Bueno, la Ramp Flash. Ramp Flash. Oye, Ramp Flash con espacio, sin espacio... No, se me ocurrió una... Mucha gente va a decirlo así. Ramp Flash. La Ramp Flash. Ahí está. Vamos a jugar con el mazo Ramp Flash hoy. El mazo Ramp Flash. Mucha gente lo va a decir Ramp Flash, así que... Ramp Flash, nada. La Ramp Flash. Vamos a darle cañita. Estamos jugando Ranked. Porque estoy en el Road to Mythic. Quiero llegar a Mythic en vídeo... En vídeo grabado, quiero decir. O en directo, lo que ocurra. Ya veremos cómo. Supongo, intentaré que sea en directo, obviamente. Habrá un día en el cual llegaremos a Mythic y quiero que sea en directo. Y a partir de ese día ya viviremos tranquilos en nuestro rango Mythic. Pero a partir de ahora, todos los meses, voy a estar en Mythic. Para poder jugar esos clasificatorios y esos torneos importantes. Estar en rango alto porque... Creo que también es importante, como creador de contenido, que os muestre que sé jugar. Porque ya os muestro bastante que no sé jugar. No estaría mal que alguna vez os muestre que sí sé jugar. Esto no está mal. No está mal pensando en cosas como, yo que sé, Caballeros de estos Rojos o el propio... No, pero le tira para abajo. No, es que... No, 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 no. Es un contra, al fin y al cabo, contra los fuegos de la invención. Porque no solamente es permanente También es contra hechizos Cuando lanzas el hechizo se lo puedes poner en el top Por solo dos de mana es muy eficiente Y sabemos que viendo la esfinge de las predicciones A ver, mucho me sorprendería Que no fuese una Yeskai de fuegos de la invención Mucho me sorprendería Así que bueno, creo que merece la pena Quedarnos un hechizo tan barato y eficiente Como ese Vale, vale, estamos en nuestro segundo turno Vamos a jugar Isla Está bien porque tenemos un muy buen pack de tierras Y vamos a poder jugar el emboscador de manada nocturna En el tercer turno Cosa que la Simic Flash antes no podía ni soñar con ello Vamos a dejar que adivine Antes de decirle que mazo jugamos A ver, supongo que cuando vea la espiral de crecimiento Lo primero que le va a venir a la cabeza es que es una ramp Una Simic Ramp sin más Pero nada más le voy a dar a Lea Él no creo que lleve counters Me extrañaría muchísimo Pero pensad, fijad la jugada que tenemos A final de su turno lo hacemos emboscador Y luego en su turno Estoy por contrarrestarlo Esto indica que está pillado O que no tiene la tierra Aunque lo dudo Ha hecho O sea, dudo que no tuviese tierra Porque ha hecho al principio adivinar con la Esfinge de las Predicciones Mucho me extrañaría que no tuviese esa tierra Pero fijos que ahora ya Counter a todo lo que juegue Y ya jugamos todo al final del turno De hecho Ponemos token 3-3 Contra lo que juegue Ladronzelo atrevido Le vienen de lujo las espirales de crecimiento a este mazo Le vienen de lujo Vamos a ponérselo en el top Y él sí Bueno, elegirá ponerlo en el top Y el siguiente turno sí echamos el aplacar a lo que juegue Y ya está 4-3, 7-3, 10 Podemos jugar el ladronzelo atrevido O O dejarnos en la mano para poder subir a la mano suya Cualquier otra cosa Vamos a dejarnos de momento este turno en la mano El ladronzelo Nos ha faltado robarnos una tiracilla más Ponemos otro token Pegamos de 10 Muy bruta esta salida realmente Y más contra A ver Da igual lo que hagamos También el mazo de fuegos de la invención O sea, Simic Flash precisamente A uno de los mazos que les gana fácilmente Es al mazo de fuegos de la invención realmente Así que no ha tenido mucho mérito esta victoria Pero sí que hemos visto un poco la idea del mazo, ¿no? Contra A ver Yo lo que veo problemático es quizás mazos muy agro O sea, monorrojas agresivas Rakdos agresivas Y más mazos de caballeros No sé exactamente Cómo habríamos ido contra un mazo de ese estilo Pero desde luego Mazos midrange lentos O mazos de fuegos de la invención Es que es realmente tu mejor peirin Es realmente el mazo al que Al que sabes que vas a ganar, ¿no? La mano no es buena Pero tenemos tres a placar Así que nos la vamos a quedar Y luego en el quinto turno Hacemos Nisa y Y good game Supongo Más counters Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Parece que va a ser la partida de los counters Pero tómalas Este tipo de partidas Si jugamos contra un mazo muy agresivo Este mazo rojo-negro Rakdos Posiblemente sea agresivo Pero al haber salido de tierra girada Ya va a ser turno tras turno counter Necesitamos robar dos tierras más, ¿eh? Hay que llegar a la quinta tierra Y los aplaca O sea, obviamente no vas a dejar entrar ese bicho Que ese bicho te puede ganar el solo la partida Ahí está la tierra Esta partida vamos a ganar por aburrimiento ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta quinta tierra? Yo creo que sí Yo creo que esta O sea, quizás hubiese sido cualquier otra tierra A lo mejor no, ¿no? Pero siendo esta Que te va a permitir manipular un poquito la biblioteca Supongo que eres consciente De que le vamos a contrarrestar todo Viendo ya el El cariz que está tomando esto, ¿verdad? Eh, sí, tenemos una isla Tenemos verde-verde, azul-azul Perfecto Pobrecito Se la voy a contrarrestar igualmente Y ahora sí puedo jugar un segundo hechizo Que ya va a entrar Vale Nos puede molestar un poquito Si hace gato Jueve, horno-gato Es que... Ah, qué pesado Podríamos quedarnos enderezados Pero no lo vamos a hacer Para hacer Mística Crestada Su siguiente hechizo Pero al hacer esto Al hacer esto Empezamos a meter presión en mesa O sea, es decir Ya cada turno Vamos a atacar con una criatura 3-3 más Él solo tiene dos cartas en mano Ahora va a poder jugar un hechizo Y nos va a clavar el hechizo que sea Pero luego ya va a ser O sea, el hechizo que juegue el siguiente turno Va a ser el último hechizo que juegue Esa es la idea, ¿no? Su siguiente hechizo va a ser el último hechizo que juegue esta partida Porque los demás van a ser contrarestados Bueno, este aplacar es un poco endeble Contra una Rakdos de mazos baratos, efectivamente Ah, qué feo La verdad es que no está nada mal No está nada mal la jugada, ¿no? Pero aún así Lo tiene muy complicado Vale, decido atacar Con la tierra de la anisa La va a sacrificar How rude Y... Venga ya, no me lo puedo creer Vale, el lobito es el que va El que va a dar aquí un puñetazo sobre la mesa Y va a decir, aquí gano yo ¿Se lo ha olvidado? No, estaba girado esto Porque ha sacrificado la tierra, ¿vale? No he dicho nada Estaba pensando que se había olvidado sacrificar el este Voy a quedar me enderezo hasta el final del turno Me como este ataque sin problemas Por si juega algo muy peligroso Poder contrarrestarlo con la mística Algo tan peligroso como un segundo horno Vamos a contrarrestar Porque de verdad me sirve tener el emboscador en mesa Si puede chumplecarnos con gatos y con cosas, ¿no? Dos veces por turno Drenar vida de dos todos los turnos A ver que sí, que el lobo El lobo pone un montón de presión y de criaturas en mesa, ¿no? Pero con dos místicas crestadas pegamos nosotros más que él A ver si no se roba nada muy gordo Y podemos jugar el lobito Ahora va a hacer un bloqueo A una mística crestada, es obvio Ya tenemos catorce vidas Pegando de tres en tres Bueno, cuatro en cuatro Teniendo en cuenta que hace el drenar vida de uno con el familiar del caldero No va a ser suficiente Tierras Tierras hemos tenido suficientes La verdad en esta partida también Igual que la anterior No sé por qué no está haciendo Sacrificar el gato y bloquear Bueno, realmente porque entonces no podría volver a atacar luego con él Pero le quedan solo siete vidas Quiero decir Está jugando ahí un poco con fuego Un poquitito Vale, este turno Salvo que lo que juegue sea muy peligroso Que merece la pena hacer un aplacar Ya sí que vamos a meter el lobo Vale, devuelve el gato Drenar vida de uno Nos baja a trece De hecho casi hasta sería lógico quizás Jugar el emboscador y bloquear Podría haber robado un removal Cabe esa remota posibilidad Pero no Pero creo que es un riesgo metido Porque seguimos teniendo unos atacantes Y si robamos tierra y hacemos nisa A lo mejor concede También puede ser Si conseguimos robar tierra y hacemos nisa en este turno También es otra Win condition ¿Se ha tope de que un removal? ¿En serio? Justo el turno en el cual Vale, no tenía el removal O un choque a lo mejor Sería lo mismo que decir que ha robado un removal Nah Vale Al menos no un removal instantáneo Podría ser un removal conjuro Nah, era una tierra Game over Si, puede hacer un bloqueo Y no muere este turno Pero bueno, el siguiente Con el token de lobo Que ponemos aquí con el emboscador Wow Dos partidas rápidas Y muy efectivas Nada, si es que tiene que venir un jugador De la talla de Javier Domínguez Y su grupo de testeo A darle la vuelta a un mazo Que creíamos que ya era perfecto O que era inmejorable O que no se podía retocar A retocarlo y demostrar Que puedes ganar a mazos De fuegos de la invención O a mazos de Rakdos Sacrifice O a lo que se te ponga por delante No creo que tenga Nada Su mazo Con lo cual pueda remontar En un turno La mesa que hay ahora mismo Típica partida En la que el oponente está perdido Lo decís mucho en los comentarios De los vídeos O en Discord O en Twitter Eso de que hay veces Que a un jugador le vas a ganar Y empieza a jugar lento Y empieza a perder minutos y minutos Yo que sé Como yo que sé Si te fueses a ir por aburrimiento Y fuese él a ganar Porque te vas O algo así Pero no tenemos prisa, ¿verdad? Estoy súper deshidratado Últimamente Porque estoy corriendo mucho Me estoy preparando para la Para la maratón He dejado el gimnasio Y las pesas Hace unas semanas Y me he cambiado Al running Al running no Que el running es de pijos A correr de toda la vida ¿Ves? O sea, podrías haber conseguido Hace tres minutos Y no habernos hecho A perder el tiempo Bueno Vamos a jugar una partidita más Que han ido muy rápido Las dos primeras Con la runflash El mazo runflash El gran mazo runflash Lo voy a llamar así De hecho En Etherhub Esta es la mano más floja De todas las que Hemos robado hasta el momento Pero bueno Creo que es jugable Igualmente Pues puede ser un mirror Perfectamente Otra simic flash O una simic ramp O una runflash Como esta No más tierras Por favor Esa va para abajo Esta mano tiene mala pinta Muchas tierras Nos falta algo contundente No Qué raro Esto hacía mucho tiempo Que no lo veía ¿Sabéis qué? Vamos a jugar tierra enderezada Para que piense Que tenemos un counter Y hacemos espiral de crecimiento En lugar de druida del paraíso Seguro que no hincha Porque puede temerse Un latronzol atrevido O algo por el estilo No debería hincharlo Vamos en cualquier caso Un latronzol atrevido Le cruje O sea pierde el turno entero Más tierras No Muchas tierras Demasiadas tierras No nos merecemos Tantas tierras Este bicho es un problema Porque son Representa Cuatro criaturas Cuatro Cuatro Ahora la siguiente Se la vamos a contraestar Probablemente Venga ya más tierras Déjate de tierras Por favor Vamos a jugar tierra girada Vamos a pasar el turno Tenemos aquí un par de ataques Que nos vamos a comer De su 4-4 De momento no A ver si juega algo Tenemos que gastar los counters Counter a todo A lo que sea Esa anisa está guapa Es que no puedes echar una anisa Para abajo Nos la vamos a quedar Porque nos permite hacer Una jugada muy buena Este turno Atacamos Y jugamos Druida del Paraíso Y nos aceleramos Un poquito más Para el siguiente turno Nos comemos otros 4 Puede incluso Que nos mate la anisa Si tiene algún dopador De algún tipo O alguna cosa ¿Por qué? Guay ¿Por qué te has rendido? Se habrá quedado atascado En 3 tierras Puede que fuese partida Ganada igualmente Puede que estuviese atascado En 3 tierras Le hemos contrarrestado El otro Guardián de la Cámara de Crecimiento Iba a quedar demasiado Siempre hago 3 partidas Vale Siempre suelo tender A media hora Normalmente son 3 partidas Pero es que han salido Tan rápido Estas 3 partidas Que vamos a echar la cuarta Se habrá quedado atascado Y ha decidido conceder rápido Voy a entenderlo así ¿Vale? Nos la vamos a quedar Porque fijaos que tenemos Mística de tercer turno Y Nisa de cuarto ¡Oh! Nos falta un mana azul No acabo de dar cuenta Nos falta un mana azul Para la Mística Tenemos que encontrar Esa segunda isla Aún así La mano hay que quedársela ¿Vale? Es una mano Una mano que nos falta Una isla Y ya tenemos Dos hechizos doble azul ¿Veis? Esto es lo que decía Al principio del vídeo De que uno de los Handicaps De la Simic Flash De toda la vida Ha sido que no siempre Tiene todo el mana Que necesita Una Grixis Será una Grixis De fuegos De la invención seguramente Venga hombre Dame esa islita Por favor Gracias Gracias Counter Counter Porque nos iba a quitar Una Nisa O la Mística Venga Si robamos tierra Y metemos una Nisa Ya en mesa Esta partida es nuestra Pero bueno Dos counters O sea Ojo Tampoco Tampoco está tan mal Si él no jugase A ver Va a jugar unos juegos De la invención ahora ¿Vale? Pero si no jugase nada Metemos el ladrón Zulo atrevido Como criatura Al final del turno Y listo Vamos como criatura Que le matamos Atacando rápidamente Tres ataques son Ya no voy a jugar Ya no juego a las Nisas Ya solamente los counters Juegue lo que juegue Quinto turno Nicole Bolas Este mazo es bonito Es bueno No sé Ya sé que a mucha gente Le dan mucho asco A los counters Que es que no dejan jugar Pero pensad que tiene que haber De todo Él sabe que tenemos Los counters en mano O sea Hazlo como quieras Que te lo voy a contrarrestar Le voy a dejar que vea la mano Y que conceda Nos quita un sabotaje Siniestro ¿Vale? Nicole Bolas para el suelo ¿Vale? Narset Contra esta mano Narset Jugamos Nisa Pegamos de nuevo Le dejamos a dos Y aunque tenga una ira de dios Y nos mate todas las criaturas Con la Nisa Volvemos a activar otra Tierra La convertimos en tres Tres atacamos Y le quitamos las dos últimas vidas ¿Vale? Así que la partida estaba ganada ¡Guau! Cómo mola el mazo No lo había probado todavía Y la verdad es que es Una pasada Es una locura Me ha sorprendido muy gratamente Espectacular realmente Sinceramente Enhorabuena por el diseño del mazo Javier Domínguez Y a su equipo de testeo Porque lo han bordado Han reconvertido la Simic Flash En una Run Flash El mazo Run Flash Invencible Imparable De hecho Bueno No sé qué más deciros Espero que el video Se haya gustado un montón Y que os lo haya pasado también Como yo Ha quedado un poquito corto Lo sé Pero es que Ha sido arrasador Así que Nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!